Bang Mira, por la cara, ¿sabes? O sea, por la cara, o sea Pocas veces he visto gente que el atacante Le diga al defensor lo que vetar, ¿sabes? Por la cara, tío Luis extraña, dice, fuck Le dice, baniaza mira Banana caveira, dice, fuck Joder, joder, no me lo he hecho acaso Vaya, no me lo esperaba, la verdad Te aplato yo, amigo, te aplato yo Call me Venga, aplato yo y así tiene que hacer la cosa Está trabajando, no, no, ese no era, tío Se nota Joder, otra vez van a dejar cruchando One guy upstairs Uh, me la ha pegado un poco bien, eh A ver, voy a ver la clica Si es esmulfo, haga tope Hombre, que si esmulfo, gente Se viene videito Vale, ¿quién es? El Cidex Este, ah, justamente el que tiene modo streamer Vale, pues se viene videito Gente, se viene videardo Vale, vamos a coger cualquier operador realmente Vale, no me deja darle, tío Yo no sé por qué A este sí Vale, este sí Este es el que hemos dicho que... Que eso, que no sé si está perdiendo a propósito Tal y cual Es la primera vez que juega Según esto KD bastante malo Ha perdido 13 de 15 creo que es Pero este tío Ah, claro, este no me deja Por el modo streamer Claro, si es clipollas Vale, este es smurf Vale, este ha bajado aquí 100% a propósito Ya lo digo yo Vale, no te ponen en cobre 3 Ni por asón Vale, ya sabéis que yo Solo en la vida del cobre Me pongo a jugar un poco en serio Cuando... Pues eso, cuando veo que en el equipo contrario hay Bueno, en el equipo contrario Vale, que bueno Se resumen en tóxicos Ese tío No ha que visto tal No pertenece al cerrango Vale Así que como no pertenece al cerrango Lo que voy a hacer Como buen samaritano Es ayudar a mi equipo Que obviamente yo Estos pobres pues sí que pertenecen aquí Pero tengo una cosa Joder Este tío Lleva 25 de 34 partidas perdidas Con un KD 0,2 Este Que es el que va actualmente primero Vale Lo he dicho El tío ese por ejemplo No lo he visto en plata O sea, no lo he visto como algo de plata Así que el tío es igual un... Es orete Oro 2 Oro 1 Como mucho ¿Sabes? No creo que sea mucho más El Cirex ese Pero bueno Ya que hemos visto que el tío Pues eso Que el tío es... Es Smurf Pues vamos a guardar un poquito más Tal, ¿sabes? Van a estar en... Van a estar en... En mapas Servidores, mapas No sé exactamente si sigue llamando mapas Han abierto por la cara No sé si se han abierto allí por la cara Míralo Ese es el tío Toma, estamos más Vale Ah no, claro Han perdido aquí ¿Veis? Ponen las trampas por fuera, tío Lo malo de esto es que es tan random Que no sabes realmente dónde se pueden estar escondiendo ¿Sabes? Tiene que tener que tener que tener que tener verdes Tengo que... Espera, espera ahí atrás Vamos a ver dónde está, tío Anisai, guys Ah, pero tenemos el seda ¿Dónde está el seda, tío? ¿A serio tiene esto? Los copies, eh No podemos abrir aquí, carajo No podemos abrir aquí Al final me ha matado, tú Porque tengo demasiado... Demasiados huecos abiertos, tío Vale, y me la trato No, vamos a ir para la puente No son capaces de coger el sedax ¿Dónde está? Está afuera, tío What the fuck Esa rata ahí puesta, tío Tío, ¿por qué no? ¿Por qué no entra? ¿Por qué no lo coge? Hey, guys Take the defuse Ok Lo he dicho Voy a jugar en serio Porque ahí el otro O sea, coño Se me pone el esto Porque sé que el otro Es una smurf O sea, y se nota en todo Lo que hace Cómo actúa y cómo todo O sea, literalmente El otro creo que es un noro Que se ha bajado a propósito Y eso es algo bastante común, eh, gente Una persona que tenga varias cuentas Y con una de ellas Se meta ¿Qué ha dicho? Que eso Igual que, por ejemplo Ayer me comentasteis uno de vosotros Haremos un recuerdo Hombre, que teníais vuestra cuenta En Like to worry Y teníais una cuenta En cobre Porque sí A ver Vamos a poner Un bandy Vamos a ayudar arriba You are smooth What the fuck Dice Is so bad I make all alone En plan que estoy Hago todo solo Según eso Just play Just play Literalmente Tan solo juegas Literalmente Te bajas aquí a cobre Para humillar a los demás Pues tío Voy a hacer dos Y yo también lo mismo contigo ¿Sabes? Literal Muchas gracias a Deathstalker Deathstalker Y Arzursito Qué grande Arzursito Bienvenido Ni tan mal Gente, lo he dicho Lo que voy comentando Vale Que el tema este Que lo que voy comentando Que mucha gente Como en este caso Un suscriptor Que me comentó justamente El día de ayer Es que tiene varias cuentas Y una de ellas Se baja a cobre Para así subirse el cadeo Para subir tal ¿Sabes? A ponerle Esto dice que yo A Isuk Que yo Que yo Giero O que soy horrible Es que apesto Vaya Isuk es eso Apesta Vaya Amigos No Vale Es la única razón Por la que puedo llegar A hacer Presto of War En serio Que ellos lo hacen O me temo Entonces voy a hacer una cosita Que quiero hacer una cosita Ah sí, perdón Estaba mirando una cosa Yo solo sé que el tío es Smurf Ahora Smurf Como lo he dicho Oro o algo Están dentro de aquí Sí Y que está aquí Encima de eso Si que haces del equipo En plan Tío Estás jugando en cobre ¿Qué? ¿Es para que tu equipo te ayude? No Estás justamente jugando No sé Cobre tú solo Me dice No es que hago todo Tío Jógete tu rango A ver si lo haces tú todo Vale Están aquí ya metidos Vale Me preocupa Porque no hay nadie en verde Pues o sea Sí No hay absolutamente nadie Vamos a quitar aquí Las himanas En caso de que hayan puesto No, no han puesto aquí nada Igual me tiró el C4 allí Tío Tío Estás etiquetado Eso es un no No sé ¿Qué es esto? Can you cover B, Thor? Que hay dos Estoy mirando lo mismo Tío De hecho que sí Puede cubrir la llave One on bridge Otro Quiero aguantar el C4 Porque el C4 No lo utilizo para matar Sino para abrir la situación No, lo pego a la puerta Esto me sirve Que es lo peor Vale, Valkiria Muy bien Vale, eco puente Muy bien Tengo de equipo Bien Oh, qué pena ¿Quién ha matado? Me tengo que mirar a este tío Vale Aquí no me van a pasear Están aquí Acabo de saltar al tío Ah, son dos aquí Muerto, vale One more Uh, qué pena Miramos a ver Claro que a este tío se lo va a fallar A ver Vale, muy bien A ver Bien, lo he dicho Tiene que ser oro Oro algo Oro 2 Oro 1 Igual Platino 3 Platino Nah, no más de Platino 3 Creo que va a ser el tío Tal cual En el momento que yo muera Seguramente este tío se va a hacer todas las rondas Por suerte Una vez que me ha matado a mí Después de disparar Saca sin balas Porque iba con la Ivana No sé por qué va con Ivana O sea Lo peor que puedes hacer, gente Si vas con una Smurf Y vas en un rango directamente Que no te pertenece Como en este caso Pierde personajes con muchas balas, tío O sea, que no te haga falta recargar ¿Por qué? Tú vas con una Ivana Y te vas a quedar sin balas Cuando pegue dos tiros Porque tienes 20 20 mierda Tienes una mierda Porque vamos aquí Yo Vamos a decir What did you run? What your Eh... A ver si es capaz de decirlo No creo, gente No creo Lo digo Aquí no está el tío este Ni para Somos Sin querer Vale, tú no vas a cobre 3 Ni para Somos Porque es imposible Aunque tú acabas de empezar a jugar La primera vez Pierdas las 10 No te ponen Es que te ponen plata, me parece O sea, que no te bajan A ver si el tío lo dice Y mira que he dicho, gente He dejado Pues eso Creo que ha sido La primera ronda Le he dejado Si no hay nada Que ellos vayan a hacer Y tal Dejo Que hagan todo O sea, en plan Si, mierda Uf, me da mal Pensaba que era Bandit Si no había absolutamente Nada diferente En ellos O lo he dicho O tóxicos Smurf y tal No hago nada Entonces, ¿qué es lo que hago? La primera ronda La dejo A saber qué ocurre En cuanto he visto En la segunda o tercera ronda Que este tío era Smurf Pues, amigo Al lobby La verdad Vamos a hacer las trampichas Me gustaría quedarme con ellos La verdad Pues lo malo de esto Mira, se ha pirado Vale, pues mira Si se pira No hago a nadie Que lo hago a los compañeros Lo hago a los otros Vale, ves Ya está Ya está Caramelo Smurf 0 Espera, amigo Corre, Kruk Que no me venga por falta Tenemos aquello abierto ¿Se ha podido meter? No creo, ¿no? Se ha acabado de meter No creo que haya nadie Fuera de ventana Han abierto Porque ha metido con la cara Y ya está Corre, amigo Vale, no pasa, amigos Mierda Se habrá quedado ya 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 Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad Ya sea es de España y Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora A ver, aquí no he mencionado Porque el otro ya se ha ido Pero bueno Lo he dicho Aquí no quería haber ganado esta Pero si el otro no vuelve Prefiero que le metan baneo O sea, le doy por culo Mira, ha regresado Qué hijo de perra No voy a ponerles nada Porque quiero decirle a este Pero nada No voy a ponerle nada Porque entonces Como sería decirle algo Los demás no tienen culpa ninguna Pero bueno Lo he dicho Es Murph en cobre Algo típico Te lo juro Me hubiera encantado Que me hubiera dicho El rango real que tenía Te lo juro Pero es que sería eso Sería un Platino 3 Como mucho O sea, por como Se movía, apuntaba y tal Lo digo No era plata Lo he dicho desde Desde que lo he visto La segunda ronda Dicho Este tío para mí Es una Murph Pero no es plata Digo Oro, oro algo En la que lo he visto jugar He dicho no Digo, tiene que ser Como mucho Platino 3 Sí gente Lo que he utilizado Es el típico baiteo Vale De Hago la típica Vale Difuso Quito Vuelvo a hacerlo El tío va a ir corriendo ¿Sabes? Porque sabe que estoy difusando Ha ido corriendo Y ya sabe que venía para atrás Aunque ha corrido Cuando estaba difusando Luego cuando ha dejado El tío ya ha ido Más ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo